La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa analiza y discute la Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía, con la que se pretende generar las regulaciones que eviten y sancionen el maltrato a los animales domésticos. Esta ley no nació solo el aprobar esta ley de protección animal, sino que venimos desde hace varias legislaciones que aprobamos circos sin animales. Y ahí ha nacido la concientización del bienestar y la protección a los animales. Y tenemos desde la legislatura pasada de estar trabajando en esta ley, ya vamos por el artículo 25 y creemos que muy probable se saque dictamen para este jueves. Organizaciones defensoras de los animales señalan la importancia de una normativa que permita convivir en armonía con la fauna. Y pues nosotros como asociaciones de verdad que queremos confiar en que se va a aprobar una ley en la que se conserve el espíritu de proteger a los animales, de educar a la población, porque eso es uno de los puntos más importantes, concientizar, culturizar a la gente para que entienda que al ayudar a los animales también nuestra convivencia como seres humanos se hace mejor. Entonces nosotros decimos legislar en contra del maltrato animal es prevenir la violencia social. Las organizaciones esperan que los diputados lleguen a un consenso que brinde como resultado una ley integral que crea una cultura ciudadana de responsabilidad y respeto hacia los animales. Para Informa TVX, Gabriela Sánchez.